¿Por qué tenemos un invitado? 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 ¿Por qué tenemos un invitado un invitado? ¿Por qué tenemos un invitado? ¿Por qué tenemos un invitado? no parás, estás todo el día ensayando sacando temas de reunión y disfrutando con tus amigos también ¿Cómo haces? ¿Cuál es la receta? Y mirá o sea, la verdad es que muchas veces estoy cansado de hecho, bueno, por ejemplo, viste un tío, recién terminé de ensayar, ya ahora estoy con ustedes, después tengo otra nota más y después me voy a ensayar con todo el team para lo de Venado Tuerto hasta las 12 de la noche Pará, pará, ensayaste y te vas a ensayar Sergio, ¿estamos de acuerdo que una vez que se ensaya, se termina la jornada del día? ¡Ya está! ¿Para qué tan se ensayo? ¡Vamos a bañar y a dormir! ¡Por favor! ¡Por favor! Sí, no, lo que pasa es que, ¿sabés que? Yo desde muy chico, mis padres me inculcaron mucho amor por esto por el arte, por ser artista, por prepararse y la verdad es que me di cuenta que estoy haciendo lo que me gusta por más que, obviamente, hay muchos días que estoy cansado, lo tengo que disfrutar es como una gran bendición poder todos los días estar cerca de lo que me entusiasma de lo que me de lo que me hace bien al alma, ¿viste? No todos tienen esa oportunidad y la verdad que encima nosotros también desde el arte bueno, ustedes también que comunican, que transmiten que están presentes, que difunden es algo que justamente se maneja mucho la energía el ida y vuelta, ¿viste? Sí Entonces yo, por ejemplo también de compartir lo mío en el interior me regenero de todas esas cosas de los encuentros de las clases de los seminarios del ensayo del ensayo que acabo de vivir del que vivo a la noche también con los chicos como que trato de vivir todo con mucha intensidad y disfrute si no, no podría claramente no podría pero al mismo tiempo a veces poner todo el líbido en el laburo y en el disfrute con lo que me gusta hacer quizás a veces se pierde un poco lo de los amigos o las salidas entonces me pongo el esfuerzo y estoy en una etapa muy salidor Se nota, lo hemos visto Sí Bailando muchísimo y a mi familia la veo y me hacen de comer muchísimo que a veces y bueno, faremos un poco porque uno ya pasó a los 30 y no es lo mismo por más que baile 24-7 pero bueno Y Facu Estamos disfrutando yo hice una etapa de disfrute Pasaste por música baile producción todo ¿Qué te falta hacer? ¿Qué crees? Bueno la verdad que me quedan siempre como más ganitas de lo actoral si bien lo hice protagonicé una obra en calle Corrientes actuando como dijiste vos que estás informadísima con Ricky Paschus también actuando tuve pocas experiencias artísticas en la actuación Sí, yo audicioné audicioné para Ricky pero no quedé Facu así que si vos me querés audicionar a mí Listo, bueno ahora cuando vaya te audiciono y vemos Ah, mirá vos es un capo está loco Ricky es un chabón muy muy creativo que tampoco para está todo el tiempo generando y produciendo y produciendo un placer laboral con él y él fue uno de los que primero que confió en mí también para para que yo baile desde mi actor también ¿viste? fue una gran experiencia y siento que todavía no tengo tantas herramientas para poder hacerlo bueno si bien cuando hice SIDATA me preparé un mes y pico todos los días con clases de actuación y dándole, dándole y siento que ahí estaba preparado pero bueno ahora ya le perdí un poco el gusto y es algo que me gusta mucho y siento que también como me cuesta me transpira las manos tengo mala memoria me gustaría como ponerle el pecho a eso ¿viste? y sacarlo adelante o sea que siento que con la actuación todavía hay algo ahí que se tiene que terminar de dar pero bueno con el baile obviamente con el canto tuve muchas más oportunidades las estoy teniendo también ahora y creo que eso en cuanto al arte me queda pendiente porque después también me gusta mucho diseñar me gusta mucho la moda y también lo puedo hacer porque los vestores que van a ver también en en Venado Tuerto en el show los diseñé yo obviamente no los confeccioné tengo un equipo increíble con Dolce y Molotov que son increíbles cosiendo y me entienden en todas las ideas te puedo ahí desplegar en esa área como como lo que me gusta hacer en cuanto a la moda en cuanto al diseño el vestuario y bueno nada después creo que no me queda otra cosa pendiente yo siento que soy muy de buscar también en el arte hasta mismo en mi bailarín en mi cantante como que voy buscando diferentes frentes digamos muy bien bueno muchos éxitos este jueves en Venado Tuerto que se van a estar presentando Facu Masei un artista como dije hoy con todas las letras bueno gracias a ustedes por la buena onda gracias por difundir y por este espacio que es súper importante para invitar a la gente para que se acerque así que bueno nos vemos ahí vamos a disfrutar una linda noche dale un beso grande